¡Eso me parece a mí! ¡Con que vos tirets! ¡Viste imagen! ¡Va de la muerte! ¡Besadla si puede! ¡No! ¡No, así no! ¡Así no! ¡No! ¡Con honor! ¡Con honor! Pues esto es, señor. Y a ciencia cierta lo sé, puesto que fui testigo... ¡Shh! ...que vuestra hija Jarifa, de quien no hayasteis tacha alguna en la vida... ¿En la vida? ¡Shh! ...a quien considerasteis tesoro escondido... ...especio de las profundidades... ...casóse ayer noche en secreto con el Moro Bindarraez. ¿Cómo? Eso, casándose. ¿Y en secreto dices? Y tanto, que no dijeron ni mu. Ah, y partieron a caballo a entregarse. ¿A entregarse? ¿Cómo es posible? Entregándose. ¿A quién? Aún notable. Vamos, dime su nombre. ¡Don Rodrigo de Narváez! ¿Amor? ¿En qué os habéis entretenido, señor mío? Señora. Vuestra tardanza me ha puesto en gran congoja y sobresalto. Vos sabéis, señora, que por mi negligencia no habrá sido. Mas no siempre suceden las cosas como los hombres desean. ¿Penasteis mucho sin mí? Estuve como en una mazmorra. Mentís. Creedme que no. Os creo. Y eso es porque yo lo pasé como sin luz, privada de las cosas. Apenas sin aire, casi sin voluntad. No sabéis, señor mío, cuántos momentos puede tener un solo segundo de una tarde. Los he desgranado uno a uno. Ni cuántos segundos puede tener una hora, aguardando el momento. Pero ya los tenemos todos aquí. No. Prometedme que siempre estaremos juntos. Gracias. 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 Gracias.